Escuchas la linterna con expósito. COPE. Estar informado. Te voy a pedir que durante unos minutos imagines que no puedes hablar, que pierdes la capacidad de expresar cualquier sentimiento. No puedes expresar que tienes sed o frío. Este es uno, entre otros, de los trastornos que provoca el síndrome de Rett, considerado una de las 6.172 enfermedades raras, para entendernos, identificadas en Europa. Esta noche nos paramos y nos preguntamos qué es el síndrome de Rett. Antes de conocer cómo viven en nuestro país las más de 3.000 afectadas, sí, porque son niñas y mujeres, del síndrome de Rett, datos. Hablo de niñas y mujeres porque es un trastorno ligado al cromosoma X, por eso solo afecta al sexo femenino. En cuanto a los efectos, el cerebro de estas niñas no llega a conectar con las diferentes funciones del cuerpo. Esto genera una discapacidad severa de en torno a un 75%. En todos los casos, es persistente y progresiva. Hoy queremos conocer cómo les afecta la enfermedad, qué síntomas presentan, cómo viven las familias en las que hay una niña con síndrome de Rett. ¿Hasta dónde llega la investigación? Estas niñas y mujeres pierden la capacidad de lenguaje, no pueden expresarse, ven alteradas su coordinación motriz, dejan de moverse de manera ordenada y además tienen un retraso mental grave o severo. Y algo muy característico de quien sufre el síndrome de Rett, presenta estereotipías en las manos. ¿Eso qué es? Bueno, pues que se mueven de manera repetitiva. David Luna es el padre de Nora, una afectada por el síndrome. Paula Bolzani, con Z. Paula Bolzani es la madre de Luli, también padece el síndrome. Y María Traid es logopeda y trabaja con niñas, como Nora y como Luli. Hemos quedado con ellos en la Torre Mafre de Barcelona, porque en esta ciudad, la Asociación Catalana del Síndrome de Rett, realiza un trabajo magnífico con estas niñas y con las familias. David, ¿cómo está Nora? Cuéntame, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Pues Nora tiene hoy por hoy seis años, está bien, es mi hija mayor. Y como tú has dicho, es una niña afectada por el síndrome de Rett. ¿Cuántos hijos tenéis? Tenemos dos niños, Nora y un niño pequeño, que es Víctor, que tiene cuatro años. Una pregunta, ¿cómo descubres un día que tiene eso? Bueno, la verdad es que el descubrimiento no fue nada rápido ni nada sencillo. Bueno, en principio Nora hizo, digamos, un desarrollo normal hasta aproximadamente el año y medio de edad. Y hacia los 18, 19 meses empezamos a ver qué cosas que había aprendido, qué cosas que sabía hacer, dejaba de hacerlas. Es decir, en vez de ir para adelante, iba hacia atrás. Entonces ahí es cuando ya empezamos a ver que algo pasaba, nos pusimos en manos del pediatra y a partir de ahí empezamos el viacrucis, por no decirlo de otra manera, hasta que dimos con el diagnóstico final del síndrome de Rett. Paula, ¿qué tal se encuentra Luli? ¿Cuántos años tiene? Luli se encuentra bien, tiene 21 años, bien dentro de lo que tiene, por supuesto. Asiste a un centro de día, va a un casal los sábados, hace varias actividades que podremos considerar extra, como logopedia con María, fisioterapia, va a la piscina y otras actividades. ¿Cuándo le detectaron la enfermedad? Bueno, nos pasó algo parecido a lo que acaba de comentar David. David, nosotros notamos que empezaba, lo notamos más que nada porque dejó de hablar. O sea, perdió, tenía un vocabulario de 15 a 20 palabras, era muy pequeña, tenía un año y un mes, y dejó de hablar y se quedaba mirando la pared, quieta, y nadie sabía qué le pasaba. Y no la diagnosticaron hasta los dos años y nueve meses y la diagnosticaron en San Joan de Déu, en Barcelona. Nosotras, tanto Luli como yo, somos argentinas. David. ¿Cómo es un día en la vida de Nora? No en la tuya, en la vida de Nora. Pues, aunque parezca mentira, te diría que Nora es feliz. Pese a las dificultades y todas las limitaciones que tiene, y como muy bien has descrito anteriormente, yo la miro a los ojos y la miro directamente a la cara y veo en ella a una niña feliz. Eso no quita que su día a día es complicado y es difícil. Necesita una dependencia total de alguien siempre, las 24 horas del día, y es verdad que tiene unas limitaciones muy importantes, sobre todo, pues a la hora de poderse comunicar. Como tú bien has dicho, son niñas que no hablan. Bueno, quizá te pueden decir ocho o nueve palabras, pero su mayor fuente de comunicación son sus ojos, es su mirada. Al final te vuelves un maestro de la intuición para llegar a entender y a saber qué le pasa a tu hija. Es verdad que estamos trabajando con María en desarrollar esa comunicación a través de la mirada, en un proyecto muy interesante, para poderlas a entender, ¿no? Que es una, digamos, de las razones como padres que necesitamos podernos comunicar con nuestras hijas para saber si tienen hambre, si tienen sed, si le duele la barriga, si quiere salir de paseo. ¿Y si tiene hambre y tiene sed, pero no puede comunicarlo? ¿Qué hace? ¿Pasa hambre y sed? No, la verdad es que no. Intentamos comunicarnos con ella a través de pictogramas, que es lo que estamos trabajando con este proyecto que te comentaba de la comunicación con la mirada, intentando que a través de sus ojos nos digan qué quieren, qué quieren hacer, qué quieren comer, si tienen sed, si tienen hambre. Evidentemente las necesidades básicas de las niñas, por suerte, están cubiertas, pero sí que es verdad que todo lo que podamos profundizar en mejorar la comunicación con ellas nos ayudará a que la convivencia y también su estado y su calidad de vida sea mucho mejor. Comentaba Paula el momento en el que se quedó mirando a la pared. En vuestro caso, ¿cuándo se produce el shock? ¿Cuándo decís qué pasa? Nosotros al final, me acuerdo perfectamente, unas palabras de la pediatra al año y medio nos dijo que la niña no hable puede ser nada o puede ser la punta del iceberg. Al final resultó ser la punta del iceberg, porque era lo que no se veía. Es verdad que estuvimos un año y medio yendo de especialista en especialista, con diagnósticos erróneos y equivocados, con un diagnóstico de autismo, con diagnóstico de desarrollo madurativo, de desarrollo del lenguaje, con tres o cuatro diagnósticos que no casaban con lo que realmente tenía la niña. Hasta que al final empezamos con las pruebas genéticas, empezamos realmente a afinar un poquito más, para realmente investigar y ver qué le pasaba, y en uno de esos test genéticos apareció la mutación del gen y apareció que tenía síndrome de Rett. Defíneme, ¿qué son las estereotipias? Pues digamos que las estereotipias son movimientos repetitivos y que no pueden parar de hacerlos. Por ejemplo, Aleteos con las manos, aplausos, en el caso de Nora se ponen las manos continuamente en la boca, es decir, Nora lleva las 24 horas del día la mano en la boca, excepto cuando tiene que comer o cuando tiene que beber, digamos que los movimientos son incontrolables, y pueden ser desde ponerse los dedos en la boca, hacer palmadas con las manos, hacer el gesto de lavarse las manos. Si no pueden expresar el daño o el dolor, ¿se hacen daño? Pues se hacen daño, sí. ¿Sin querer? Sin querer. Te diría que al final, imagínate una niña que las 24 horas del día se pone los dedos en la boca, los dedos se desgastan, tienen magulladuras, salen ampollas, salen rozaduras, es decir, al final, evidentemente le estás haciendo un uso excesivo, que al final tiene sus consecuencias. Paula, ¿cuál es la rutina de Luli? La rutina de Luli ahora es levantarse a las 7 y media de la mañana, salir por la puerta desayunada y cambiada. Luli escoge su propia ropa y hace años que lo hace, incluso antes de trabajar con pictogramas, nos dimos cuenta, los padres nos damos cuenta de muchas cosas, entre ellas que comprenden y que quieren hacer muchas cosas. Y nos dimos cuenta de que podía escoger objetos, lo más habitual era escoger el póster, por ejemplo, pero ella es muy presumida, así que su ropa la escoge ella todos los días. Escoge su conjunto, escoge su complemento para el cabello y la llevo al centro de día. En el centro de día está realizando diferentes actividades con sus compañeros, comen allí, está desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde la voy a buscar y si tiene alguna otra actividad, pues merendamos rápido y salimos y si no, pues nos lo tomamos con más calma. Generalmente cuando llega a casa ella ya puede expresar si quiere algo diferente de la rutina normal. ¿Cómo lo expresa? Ah, con un ordenador, con el ratón de mirada. Explícame eso, ¿cómo funciona el ratón de mirada? Bueno, a nosotros nos ha cambiado la vida y eso que aún le falta bastante entrenamiento, pero es capaz de decir muchísimas cosas. Ella lleva un ordenador, más adelante llevará una tablet en su silla. A diferencia de Nora, Luisina no camina, no caminó nunca. Entonces, pues todo lo que ella utilice tiene que estar de alguna manera puesto delante de ella en su posición habitual que es la de estar sentada. Tiene su ordenador con su ratón de mirada y sus programas y ella entra en diversos plafones, se llaman, que son como pantallas, que tienen los iconos mediante los cuales ella habla. Entonces, fija su mirada unos nada, una fracción de segundo en ese icono y ese icono se transforma en una palabra, en una voz, que suena en su ordenador. Quiero ver algo en la tele. Entonces, de esa manera ella puede, mirando, montar frases o decir simplemente déjame en paz, que es una que le gusta utilizar, o me aburro, o quiero salir. Anoche me decía, por ejemplo, llama al médico. Y yo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Claro, y ella puede, desde ese punto, abrir otro grupo de palabras donde tiene, por ejemplo, todas las partes del cuerpo humano. ¿Desde cuándo, David, desde cuándo tenéis ese sistema? ¿Desde cuándo existe esa pantalla, esa fórmula, esa manera de comunicar? ¿Más o menos? Pues te diría que el proyecto que empezamos a trabajar con María era unos tres o cuatro años aproximadamente. ¿Solo? Sí, es muy reciente. Estamos hablando de algo muy novedoso. Y que sigue en desarrollo seguro. Total, en desarrollo. En esos dos o cuatro años fue un cambio absoluto y radical en vuestras vidas, y sobre todo en la de ellas. Es pasar de la noche al día, tal cual. Al final es tener a tu disposición una herramienta, lo que decíamos anteriormente, para poder empezar a comprender y entender qué le pasa por esa cabecita de tu hija, que no te puede decir con palabras, qué quiere o dónde quiere ir o qué quiere hacer. Me contaban la anécdota, no sé si os pasó alguno de vosotros, de unas natillas de chocolate. ¿No sabéis la historia? Alguien me contó la historia de una niña a la que le daban natillas de chocolate porque le encantaba natillas de chocolate. Hasta que pudo comunicarse con la pantallita. No le gusta el chocolate. La estaban puteando literalmente. Solo le gustan las de vainilla. Hasta que dijo, dejarme en paz, no me deis más natillas de chocolate. Y le dieron las otras. Claro, son cosas aparentemente cotidianas, pero fundamentales. ¿Tienes más hermanos, tu hija? No. ¿En vuestro caso no? No. ¿Cómo se lleva con su hermano, con Víctor? Pues la verdad... Tampoco debe ser fácil. No, la verdad es que te diría que tener a Víctor es prácticamente lo mejor que me ha pasado como padre. Entre otras cosas, siempre lo decimos también, y entiéndeme cómo lo digo, ¿eh? No es que tener a Nora no sea maravilloso. Pero también tener a Víctor te da una visión de la paternidad, o en este caso, nos equilibra, como suelo decir también con mi mujer, y tenemos una visión, pues, diferente, ¿no? ¿Qué hace Víctor? Pues la verdad es que nosotros nunca le hemos inculcado ni le hemos pretendido que absuma una responsabilidad más allá de la que le toca, que es divertirse, jugar y estar con su hermana. Ahora, es verdad que con cuatro años ya aparece el hermano mayor en muchísimas cosas. Es así. Al final, digamos que la vida te sorprende y tienen una sensibilidad especial los hermanos, yo creo, cuando conviven con una hermana que tiene una discapacidad tan importante. Decíamos al inicio de esta conversación que en la vida de estas niñas que sufren el síndrome de Rett es vital el papel de la logopedia. Nuestra logopeda es María. María, ¿cuántos años llevas trabajando con estas niñas? Con estas niñas, cuatro. Cuatro años, más o menos. Sí, cuatro o cinco. No sé, muchos ya. ¿El síndrome de Rett afecta a cada niña de manera diferente? Sí, cada una es distinta. No se parecen en nada. ¿Por qué? Quiero decir, ¿cuál es la razón científica de por qué? Porque cuando uno tiene un tumor, el tumor te sale y hay un denominador común en general, depende de donde salga, el individuo y la enfermedad. Pero en estas niñas cada síndrome es distinto, absolutamente. Sí, porque les afecta distinto a cada una. Y yo no he encontrado ninguna que sea igual. Tienen características parecidas. Algunas dices, miras, estas se parecen, pero son totalmente distintas, como cualquiera de nosotros, que somos distintos unos a los otros. Ellos en su cerebro exactamente igual, ellas. Dos términos. ¿Qué es la comunicación aumentativa y la comunicación alternativa? Estas cosas las que hablan los teóricos. La alternativa sería que utilizamos algo distinto a la habla. Nos comunicamos diferente a la habla. Y la aumentativa, se confunden mucho los términos. Normalmente usamos las dos seguidas, aumentativa y alternativa. Y es para comunicarse mediante un medio distinto a la habla. Ya puede ser con ayuda, sin ayuda, con pictogramas, con señas. ¿Cómo funciona? Explícame técnicamente cómo funciona lo del pictograma. Bueno, ¿cómo funciona para ellas? Sí. ¿Vale? Ellas tienen, normalmente, todas van o con un ordenador o con una tablet y con un lector ocular. Y cada una tiene personalizado su comunicador. Es decir, tiene el vocabulario que cada una necesita. Porque no es lo mismo el vocabulario que necesita Luli, que es más adolescente, que el que necesita Nora. Entonces, estas plantillas se personifican para cada niña específico. Y ellas lo que hacen, es como ha explicado Paula, miran a la casilla donde está el vocabulario, que la seleccionan cada una a un tiempo distinto, porque cada una es distinta. Y una vez la han seleccionado, se activa y escucha mi mensaje. Tú trabajas con metas. Quiero decir, quiero que esta niña dentro de un año haga algo que hoy no hace. Que se comunique. Que comunique más. Esta es la meta. Que comunique más. Que pueda explicar más cosas. Que pueda decir más necesidades. Empezamos jugando al principio, porque voy a aprender a mirar al ordenador y saber, y entender. Porque hay que entender que cuando miro pasa algo al ordenador. Y eso tiene una consecuencia, hay que aprenderlo. Pero la meta es que se comuniquen. Y que vayan ampliando vocabulario. Empezamos con muy poquito, con necesidades muy básicas, y vamos cada vez a más. Alguien me contó también, en una niña mayor, cuando la primera vez que alguien le responde y que ella confirma que es capaz de comunicarse, es un momento absolutamente mágico. La cara es brutal. ¿Concento o contenta? La cara es espectacular. Para mí la última que me pasó es una chica mayor, tiene 27, y ha estado 7 años sin decir nada. No sé si antes tampoco. Vino este año nueva. Y estuvo todo el rato, le puse un comunicador, y estuvo mirando para allí, y mirando todas las casillas, y al final se escuchó, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y se gira y me mira. Y entonces dice, vale, ya está. Ya he entendido que esto funciona así. Entonces, mira, para mí fue brutal. ¿Cuál sería una buena evolución para estas chicas, para estas enfermas? No son enfermas. No, para mí no son enfermas. Faltaría más. La evolución es que mi figura desapareciera. Para mí sería lo mejor, que se pudieran comunicar perfectamente con sus padres, y que no necesitarán que estuviera ahí la logopeda arreglando las cosas, o no arreglando las cosas, sino cambiando las plantillas, sino que ya tuvieran todo el vocabulario necesario para que ellas se pudieran desenvolupar solas y hablar perfectamente con sus padres. ¿Cómo debemos comportarnos los demás cuando estamos con ellas? ¿El entorno, el resto de la familia, los vecinos? Yo lo que digo siempre es ponerse a su altura, que te miren y que... En muchas ocasiones en todos los sentidos, también agacharse. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Sí, sí, también agacharse, tener un buen contacto ocular e incluirla en la conversación, porque muchas veces hablamos de ellas y no la incluimos. Y esto para mí es muy grave, porque se enteran. David, claro, se enteran, solo que tú no lo sabes o no lo sabías o no lo saben decir, pero se enteran de todo. Sí, sí. Caramba. David, además de ser el papá de Nora, eres el presidente de la Asociación Catalana del Síndrome de Red. Paula es vocal de la asociación. ¿En este tipo de problemas el colectivo es importante? Es a modo de, no solo para buscar ayudas y para trabajar, sirve como terapia de grupo. Pues sí, tal cual. En el momento en que te dan un diagnóstico que no te esperas recibir nunca en tu vida, en el que te comunican que tu hija tiene una enfermedad o una enfermedad tan discapacitante, bueno, buscas preguntas, o sea, buscas respuestas en todos los sitios, buscas ayuda y buscas relacionarte con gente que te comprenda, ¿no? Porque al final te sientes muy solo, al final te cae una losa encima, es un diagnóstico, como digo, muy duro y buscas arroparte por parte de un colectivo que te dé soporte y en ese es un poco el rol que juega la asociación, ¿no? Damos diferentes ayudas y diferentes alternativas, pero básicamente es ser un punto de unión para luchar contra el síndrome de Rezno. ¿Quién paga esto? Es una movida, ¿eh? Sí. Si te refieres al tiempo... ¿Quieres ayuda? Pues mira, al final nos ayuda principalmente la gente que nos quiere, es decir, todo nuestro círculo, al final también tener una hija con una discapacidad pone a todo el mundo en su sitio, la gente que te quiere y que te ayuda sigue estando ahí, la gente que no desaparece, también es verdad que es una cura de humildad, por decirlo de alguna manera. Y luego, como padres de niñas afectadas que al final, pues tanto Paula como yo, como toda la gente que estamos en la junta, que no dejan de ser padres con niñas afectadas, hacemos todo lo posible para encontrar recursos para poder mantener con vida la asociación, ya sean recursos económicos que luego permitan financiar y subvencionar las terapias, ayudas a las familias, ayudas de psicólogos, ayudas de terapias sociales... Bueno, de alguna manera mantener una asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública, pues en pleno funcionamiento y actualizada y que vaya subsistiendo con el paso del tiempo. Y eso es llamar a puertas, llamar a fundaciones, llamar a entidades y pedir... Tal cual. Al final eso es, pues como hemos hecho en este caso, ¿no? Es decir, acudir a la llamada de MAFRE, pues para que realmente nos han abierto con las puertas realmente con una voluntad de ayuda para escucharnos, para prestarnos sus espacios, para dar visibilidad a nuestras niñas y a la enfermedad. Y al final es picar piedras lo que dices tú. Se trata de también exigirles la responsabilidad que las instituciones públicas tienen que tener y que no den la espalda a ninguna de las enfermedades. El síndrome de RET al final es una de las muchas que hay por desgracia y también nosotros este año como Junta nos hemos planteado pues ir más allá y ir a todas las empresas y corporaciones privadas que sabemos que tienen fundaciones para ayudar e intentar obtener recursos. Y si os pudiera pedir un deseo que dijeras, jo, dentro de cinco años ¿me gustaría qué? Muy fácil, ¿no? Evidentemente que existiera una cura para curar el síndrome de RET ¿no? Al final sería sería un milagro, ¿no? Y sería lo que pediríamos todos los padres con una niña afectada. Pero siendo más realistas que siguieran saliendo cosas para poder mejorar su calidad de vida. Que sigan estando bien entenderme bien pero que sigan siendo felices que es lo más importante. David, Paula, pues darnos un beso. Ya eso lo ibas a hacer pero bueno, en cualquier caso que tengáis suerte. Gracias. Gracias. Gracias, María. Hemos escuchado a David el padre de Nora a Paula la madre de Luli ya una mujercita ambas con síndrome RET y a María la logopeda. Las familias siguen confiando en que un día la investigación cambie sus vidas para siempre. La doctora Maro Calagán es neuropediatra del hospital San Juan de Déu en Barcelona. Doctora, Mar, buenas noches. Hola, buenas noches. Que lo entendamos todos, por lo menos yo. ¿Qué es el síndrome de RET? Desde el punto de vista científico, ya hemos oído a los padres. Vale, la verdad que lo habéis explicado muy bien. Es una enfermedad del neurodesarrollo que como has dicho afecta principalmente a mujeres y da una gran discapacidad intelectual con una dependencia total. Entonces, se produce por mutaciones en un gen que se llama Mecp2 y este gen lo que hace es un gen que regula muchos otros genes del desarrollo del cerebro y por lo tanto estas niñas tienen síntomas como habéis dicho entre el primer y tercer año de vida con una regresión de las habilidades que han adquirido. Pierden el lenguaje, pierden el caminar, y aparecen síntomas neurológicos como epilepsia, mucha irritabilidad, trastornos del sueño, alteraciones de ritmo respiratorio y esas estereotipias tan repetitivas. Estas niñas, doctora, son conscientes de lo que pasa en su entorno solo que en su entorno o a ellas mismas solo que no lo pueden expresar. Son niñas que yo creo que al principio cuando se describió la enfermedad bueno, estaba dentro dentro del trastorno del espectro autista y muchas veces por esa discapacidad tan grave que tienen a nivel motor se pensaba que quizá tenían una discapacidad intelectual muy grande y la tienen pero pasan muchas cosas por su cerebro y la gran dificultad que tienen es en que no pueden expresarlo. Tienen la suerte de tener una mirada muy viva que cada niña la verdad que es una característica suya y con esa mirada pues pueden expresar los sentimientos los deseos y todo aquello que no pueden hacer o por su discapacidad física o por su discapacidad intelectual. ¿Hacia dónde va la investigación? ¿En qué campos trabajáis? Mira, pues la investigación va dirigida en el hospital nos centramos mucho en intentar entender los mecanismos que se producen a nivel cerebral el desbalance que a nivel cerebral a nivel de neurotransmisión a nivel de conexión de sinapsis y estamos intentando buscar pues aproximaciones pediatras como unas dietas especiales también se están investigando en el hospital sino a nivel internacional con nuevos fármacos que puedan arreglar intentar arreglar lo que está pasando en el cerebro por esas alteraciones del MECP2 fármacos que vayan dirigidos a neurotransmisores fármacos que vayan dirigidos a intentar arreglar los síntomas de la epilepsia mejorar la atención y luego hay unas técnicas que se están utilizando ya no solo en síndrome de la red sino en muchas enfermedades de neurodesarrollo que es la estimulación eléctrica estimulación eléctrica con unos electrodos que se ponen en la cabeza a baja frecuencia y lo que haces es intentar activar la electricidad de las neuronas para intentar activar ciertas zonas como de lenguaje de atención eso serían investigaciones dirigidas a los síntomas luego hay investigaciones dirigidas a intentar corregir el gen como la terapia génica hay investigación en eso intentar corregir el gen que está alterado pero esto la verdad que tardará tiempo y luego hay investigaciones que tienen que ir dirigidas a mejorar la calidad de vida de las pacientes el día a día porque estas niñas crecen y necesitan comunicarse necesitan poderse desplazar entonces dentro de esta ligando un poco con lo que han contado del comunicador del TOBI estamos desarrollando dentro de un departamento de neuromodulación que tenemos en el hospital estamos desarrollando un nuevo tratamiento que combinamos lo que las niñas están aprendiendo con el TOBI a comunicarse con la estimulación eléctrica al mismo tiempo para activar las zonas de lenguaje y de atención mientras las niñas se comunican y poder ver a largo plazo y si esos efectos se mantienen de todas formas esto está empezando si, si no, no ya no les queda a esas familias claro que sí hemos empezado con la primera paciente y vamos a ver cómo va pues seguro que va bien doctora ¿qué consejo se le puede dar a esos padres con esos niños? porque una de las características con esas niñas una de las características es que en muchos casos se diagnostica muy tarde porque los padres no se movilizan o no comprenden o no valoran suficientemente lo que empieza a pasar a su hijita ¿no? Recomendaciones que daría a los padres pues que consulten enseguida ante el primer síntoma siempre hay alguien una abuela o alguien que te dice bueno ya hablará bueno ya andará o la niña está triste ante el primer síntoma hay que escuchar y nosotros como médicos tenemos que aprender a escuchar a los padres como pediatras antes de ser neuróloga he sido pediatra y si una madre tiene con una preocupación hay que escucharla entonces eso sería lo importante y después de cara a los padres decirles que cuando tienen un diagnóstico así lo ha contado muy bien David el padre de Nora que se te cae el mundo encima ¿no? que tienes un diagnóstico que vamos que te rompe es como te rompe tu esquema de vida pero que hay que seguir para adelante que se puede sacar muchísimo de ellas que son niñas que son felices y que dan felicidad al que lo rodea porque pueden expresar pueden hacer dentro de su discapacidad muchas cosas y esperemos que con las nuevas técnicas de aumentación del lenguaje nuevas técnicas de investigación para poder activar ciertas áreas cerebrales podamos mejorar su calidad de vida que bueno fíjese una reflexión casi personal para terminar doctora nosotros nos dedicamos a la radio nos dedicamos a la palabra estamos todo el día intentando comunicar lo mejor posible lo hacéis muy bien y este programa este programa y esto que estáis haciendo este reportaje lo que nos ha hecho es pensar lo increíblemente imposible que nos resultaría la vida sin poder comunicarnos ni siquiera las sensaciones me parece una reflexión no solo médica sino hasta filosófica la comunicación para el ser humano en este caso para estas niñas me parece clave lo dicho doctora Mar Ocalajan neuropediatra del hospital San Joan de Barcelona suerte gracias y cualquier mínimo avance nos lo cuentas y lo vendemos ¿vale? muchísimas gracias por hacer este reportaje y dedicarles un momento a estas niñas y a sus padres gracias doctora buenas noches